Hola Juan José. Hola Daniela. Gusto tenerte de nuevo en el Dinamo. Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy bueno para nosotros, nos sentimos más conocedores, más sabios, todos los lectores del Dinamo. Y hay un tema súper importante que queremos tratar por la fecha y porque no lo entendemos muy bien, que es sobre el SOAP. Bueno, el SOAP lo que significa es un seguro obligatorio de accidentes personales que todas las personas dueñas de cualquier tipo de vehículo están obligadas a comprarlo. Es un requisito también para sacar permiso de circulación o cualquier otro tipo de muerto del vehículo. ¿Y es importante si el auto es nuevo usado? ¿Hay alguna diferencia? No, es para todo. Da lo mismo si el auto es usado o es nuevo. Todo vehículo necesita un seguro obligatorio de accidentes personales. Y cuéntanos cómo opera. ¿Y qué es lo que cubre? Bueno, el seguro obligatorio de accidentes personales tiene tres coberturas. Muerte, incapacidad permanente y gastos médicos. Cada una de las coberturas tiene un monto asegurado de 300 UEF, son cerca de 7 millones de pesos. Y también hay una cobertura dentro de la cobertura de incapacidad permanente que es tanto total como parcial. Y si la incapacidad permanente es parcial, esto quiere decir que, por ejemplo, yo trabajo con las manos y tuve un accidente de tránsito donde perdí las manos, lo cual ya no tengo las manos que era mi herramienta de trabajo, la cobertura aplicaría. ¿Y en el caso de que haya un copiloto o terceras personas en el auto? O sea, ¿para quién aplicarían esto? Es para el conductor, los pasajeros del vehículo y cualquier persona que esté involucrado en un accidente de tránsito. Esto quiere decir que los peatones también están cubiertos. ¿Un atropellado, por ejemplo? Un atropellado, sí. Ok, y cuéntanos, ¿cómo contratamos este? Súper simple, en estoyseguro.cl, ahí uno ingresa al link del swap y ahí uno elige la compañía que quiere contratar el seguro y el tipo de seguro obligatorio que uno quiere también. Mire, nosotros hemos tenido varias preguntas en el sitio respecto, estoy seguro, porque ustedes nos han ayudado con el tema de mascotas, bicicletas, viajes, que para nuestro lector y para las personas que ingresan al dinamo.cl es típico de la fecha las dudas, que mira, me voy de viaje, ¿cómo lo hago? Si dejo a mi mascota, ¿en qué hotel la dejo? Y también el tema de los autos o los seguros que ustedes ofrecen, yo puedo no solo cotizar, sino que puedo contratar, ¿puede quedar ok el seguro si yo me meto a la página de ustedes? Sí, o sea, está en 6% en línea. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo opera? Hay unos formularios que hay que completar, principalmente los datos del asegurado, los datos del vehículo, y con esos datos, bueno, se entra todo el sistema y se emite una póliza de seguro en línea. Vale decir, no tengo que ir a ninguna oficina, ni llevarte ningún papel adicional. No, del seguro obligatorio nada, nada, se imprime la policía ahí, lo imprime en la casa y queda listo. Así de sencillo. O de hecho, es opcional si uno la quiere imprimir, uno la puede tener el teléfono en PDF. Así de simple. Oye, cuéntanos Juan José, supongamos que tengo un auto, tengo que contratar el SOAP, entiendo la importancia de él, no solo la obligatoriedad, sino que me va a proteger a mí, a terceras personas en el caso de un accidente. Lo contraté, no estoy seguro. Tengo el PDF en mi teléfono, sin mayor esfuerzo, sino que toda la seguridad y facilidad. Y llegando marzo, voy atrasado al trabajo, estoy en los tacos con la reparación de las calles y desgraciadamente estoco. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahí si hay personas involucradas, tanto dentro del auto como fuera, lo primero hay que hacer una denuncia de constancia en carabineros. Eso hay que hacerlo en la veredad posible. ¿Tengo que yo ir a los carabineros? Sí, efectivamente. Uno tiene que ir. En caso que uno pueda, en caso que uno no pueda, bueno, los carabineros llegan al accidente y ellos hacen el trámite ahí mismo. Y ellos entregan un comprobante de constancia en carabineros con un número. Toda la documentación que esté relacionada al accidente hay que guardarla, tanto en los gastos hospitalarios, etc. Luego de la denuncia de constancia en carabineros hay que solicitar una parte de accidente. Y ese se obtiene en los tribunales o en el Ministerio Público. Y por último hay que denunciar el siniestro a la aseguradora correspondiente. O sea, si tú sacaste un swap por estoy seguro con la aseguradora tanto, uno tiene que llamar a la aseguradora tanto o a nosotros y hacer la denuncia del siniestro con toda la documentación a mano. Excelente. O sea, vale, yo después tengo que llamarlo a ustedes, a estoy seguro. Exactamente. O a la aseguradora directo. Ah, perfecto. Ahora cuéntame una cosa. Este seguro obligatorio, en estoy seguro voy a encontrar varias alternativas de aseguradora. ¿Hay alguna diferencia entre una y otra? No es fuera del precio ninguna. Las coberturas son siempre las mismas. Ah, excelente. Vale decir, yo entro estoy seguro, busco SOA y voy a tener siempre la posibilidad de elegir, más bien discriminar precios entre la aseguradora. Claro, está por tipo de vehículos. Por ejemplo, automóvil, station wagon, luego está camioneta, moto, minibus, también carro arrastre. Cada uno tiene su precio. Distintas compañías de seguros dan su oferta y ahí uno lo contrata en línea. Hay un formulario, uno lo completa, se paga a través de webpay y luego se emite la póliza de seguro en PDF. Y ahí lo que nosotros hacemos es un poco, si un cliente quiere alguna cobertura adicional, un seguro full cobertura, ahí le presentamos el otro producto que es mucho más completo y también un valor mucho más alto. Excelente. Muchas gracias, Juan José. Creo que estamos más seguros después de esto y a contratar todo en el sitio y a quedar seguros de que finalmente no solo una cotización, sino que podemos entrar a tu página y quedamos con el trámite de esto ahora antes de marzo, ¿no? Sí, o sea, es súper simple, muy amigable. Uno ingresa a estoyseguro.cl, hay una serie de seguros que uno puede seleccionar y bueno, ahora sí viene marzo, el seguro obligatorio, como dice el nombre, es obligatorio. Por lo cual hay distintas alternativas y es muy rápido el proceso para obtenerlo. Vale, muchas gracias. Uno lo puede sacar desde el teléfono, una tablet o computadora. Ok, Juan José, muchas gracias. Y bueno, ya te estaremos haciendo más preguntas pronto. Gracias a ustedes.